Las tres pirámides de Giza, logros arquitectónicos sin igual durante casi 45 siglos, hasta que los arqueólogos comenzaron a estudiar este yacimiento situado a 8 kilómetros de distancia. Hoy creen que esta es la ubicación de la cuarta y legendaria pirámide perdida. Una pirámide que fue antaño más alta y grandiosa que todas las demás. Esta pirámide podría ser la más interesante de todas. Según la leyenda, fue construida por un faraón renegado que bañó de sangre su camino hacia el poder y después fue arrasada por la familia del mismo faraón. Se cree que los crímenes que cometió fueron tan atroces que su propio hermano trató de destruir su alma. Asesinato, incesto, megalomanía, conflictos familiares. Hoy, un equipo de expertos intenta desentrañar la verdad y recrear lo que pudo ser la construcción más extraordinaria de la historia del Antiguo Egipto. Utilizando técnicas científicas del siglo XXI, se remontarán cuatro milenios y medio para reconstruir la pirámide perdida. La pirámide perdida. Primera parte. Egipto alberga grandiosas maravillas de la antigüedad. En la meseta de Giza encontramos tres pirámides, construidas por tres faraones de la misma familia. Padre, hijo y nieto. Kufu, Gafra y Menkaura. Ellos formaron la cuarta dinastía egipcia, una dinastía sin igual. Durante 150 años fueron la familia más poderosa de la historia. La gloria de Egipto. La gloria del Antiguo Egipto. En mi opinión, esta fue la edad de oro. Siglo XXV a.C. Egipto es la civilización más avanzada del planeta. Y la pirámide es el símbolo máximo del poder de un faraón. Es su tumba, su monumento. Con ella alcanza la inmortalidad. La construcción de las pirámides demuestra tal precisión y dominio técnico que aún hoy intentamos comprender la forma en que fueron diseñadas. Al menos en mi caso, hay que acercarse a los bloques que las forman para empezar a comprender la escala a la que pensaban estos hombres. Solo en la gran pirámide hay 2.300.000 bloques y cada uno de ellos pesa unas dos toneladas. Por eso, durante los últimos 4.500 años, las pirámides han sido consideradas uno de los mayores logros de la humanidad. Estas tres tumbas atraen a Egipto a más de 9 millones de visitantes cada año. Pero a solo 8 kilómetros de distancia, en un lugar llamado Abu Roash, se están realizando excavaciones en las ruinas de lo que podría ser una cuarta pirámide perdida. Pocos llegaron hasta este lugar. Hay lugares en Egipto que nadie conoce. La gente se limita a contemplar la pirámide de Khufu. Los arqueólogos empiezan a creer que la estructura que ocupó este lugar fue construida en la misma época que la Gran Pirámide, que podría haber sido más alta y grandiosa que todas las demás, que podría ser la joya desaparecida de la corona de la Edad de Oro de Egipto. Cuando pensamos en las pirámides, pensamos en la Cuarta Dinastía, porque las mejores pirámides, las pirámides más grandes, las mejor construidas y las que han sobrevivido al paso del tiempo, pertenecen a la Cuarta Dinastía. En Abu Roash, no quedan más que ruinas, y se encuentran dentro de una zona militar de alta seguridad. El doctor en arqueología, Michael Balogia, es una de las pocas personas a las que se permite el acceso. Supo de la existencia de estas ruinas en 1995, y desde entonces ha dedicado su vida a desentrañar sus secretos. No había demasiada información procedente de la historia antigua. Por lo que decidí que seguramente era necesario contar con una nueva teoría, una idea nueva, y el primer paso fue, por supuesto, la excavación de la zona. Rodeadas de secreto y seguridad, estas delicadas excavaciones comenzaron hace más de una década. Hoy, el doctor Zahi Hawash, director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha permitido a un equipo de expertos entrar en el yacimiento y examinarlo por sí mismos. En el pasado, Abu Ruash no podía ser visitada, porque estaba dentro de una zona militar. Y nadie podía acceder a ella, excepto yo. El equipo que va a sopesar las pruebas se compone de egiptólogos y arqueólogos de todo el mundo. Lo más interesante es que se trata de un monumento completamente desconocido para la mayoría, e incluso para los especialistas en egiptoología es algo así como un enigma. Solo un puñado de personas ha visitado la zona. Muy pocas personas tienen acceso a la zona, así que poder ir y ver esta fantástica tumba es un gran privilegio y un honor. Me interesa mucho ver a Abu Ruash. Nunca he estado allí y me gustaría comprobar lo grande que es, qué aspecto tiene, en qué medida fue terminada. Este equipo pretende determinar de primera mano qué se construyó aquí, si una pirámide o algún otro edificio como un templo, si su construcción se inició y fue abandonada o si fue terminada y luego demolida. ¿Quieren saber por qué alguien elegiría construir en este sitio inhóspido? El profesor Baloya ha hecho un trabajo magnífico. Este es uno de los lugares más difíciles de excavar de Egipto debido al viento y al frío. Pese a estos inconvenientes, la situación de Abu Ruash tiene una gran ventaja sobre otras pirámides. Es una montaña que se eleva hacia el cielo. Es preferible la altura de una colina a una meseta para coronarla con una pirámide. Si aquí es donde se encuentra la legendaria pirámide perdida, la tradición afirma que fue construida por un faraón poco conocido llamado Diedefra. Los escasos datos sobre su reinado lo describen como un gobernante vanidoso y tiránico, un hombre que alcanzó el poder por medio del asesinato y que fue a su vez asesinado. Vivió y gobernó durante un periodo oscuro y turbulento de la historia de Egipto. Los primeros historiadores integraron en esta historia el asesinato y el incesto. Megalomaníacos que construyeron sus tumbas en edificios de un tamaño sin igual. Un embriagador cóctel de intrigas. Creo que esta investigación de la pirámide perdida de Diedefra es un ejemplo fascinante de lo que aún queda por descubrir sobre Egipto. En cuanto observamos con detenimiento, descubrimos algo nuevo. La primera pista de que aquí podría haber sido construida una pirámide es el hecho de que el yacimiento tiene una clara conexión con Diedefra. Se han encontrado muchas imágenes talladas del faraón y las pirámides eran la tarjeta de visita de su familia. Su abuelo dio inicio a la tradición. 32 kilómetros al sur del yacimiento, en Dashur, se encuentran dos edificaciones únicas. Marcan el inicio de un monumental plan de construcción. La pirámide acodada y la pirámide roja fueron construidas por orden del abuelo de Diedefra, Seneferu. Para construirlas utilizó más piedras traídas de canteras que cualquier otro faraón egipcio. Una vez finalizadas, hacia el año 2589 a.C., fueron las edificaciones más altas sobre la Tierra. Después, el hijo y sucesor de Seneferu, Kufu, intentó superarlas, construyendo la pirámide más grande de todos los tiempos. Su construcción estaba muy avanzada cuando nació su nieto Diedefra. Creció con tres hermanos que desempeñarían un papel decisivo en su vida. Su hermano mayor, Kawab, un hermano menor llamado Kafra, y una hermana, Eteferes. Hemos olvidado lo rápido que estas personas tenían que crecer. Si tu padre era el faraón, nacías con un cometido. Cualquier descendiente, especialmente si era un varón y era hijo de una de las reinas más importantes, sabía desde el primer día que cuando su padre muriese, tenía que estar listo para gobernar. Diedefra tenía en su padre Kufu a un terrible modelo. Según el folclore egipcio, Kufu fue un gobernante tiránico y temido, obsesionado con su propio legado. Sirva como ejemplo uno de los despiadados métodos que empleó para obtener la piedra con que construir su pirámide. Sabemos mucho sobre Kufu, por lo que contaban de él durante el Imperio Antiguo. Incluso sabemos que una de sus hijas se prostituía y pedía a sus clientes que le llevasen una piedra para construir la pirámide de su padre. Para sus descendientes, los actos de Kufu definen el modo en que deben comportarse como políticos, como gobernantes y como constructores. Para construir su propia tumba, Kufu levantó la gran pirámide. Y los faraones posteriores lo imitaron. Diedefra es el único miembro de la dinastía de Kufu cuya pirámide nunca ha sido encontrada. Diedefra debió de construirse una pirámide. Este hombre gobernó justo en la etapa central de la cuarta dinastía. Su abuelo Seneferu fue el mayor constructor de pirámides de todos los tiempos. Y su padre construyó la más grande. Diedefra, posiblemente el mismo día en que ocupó el trono, proyectó la creación de su propio Templo de la Resurrección. Nuestros arqueólogos han de retroceder en el tiempo para desentrañar la historia de este yacimiento y de la gente que construyó aquí hace 4.500 años. Pretenden con... ... 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